La Zumba es una disciplina fitness creada por el colombiano Alberto Beto Pérez, enfocado por una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad a un cuerpo mediante movimientos de bailes combinados con una serie de rutinas aeróbicas. La Zumba utiliza dentro de sus rutinas los principales ritmos americanos, como lo son la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaeton y la samba. En cada sesión de Zumba se pueden llegar a quemar 1.500 calorías. Los días martes y jueves en el Colegio El Salvador desde las 20 a 21 horas y los días lunes y viernes en Villas del Sur, el instructor Hugo Taive se encarga de impartir esta disciplina. Con mis compañeras de Body Combat y Vuelo Entretenido estamos todos los martes y jueves en el Colegio El Salvador, con mucha gana, mucha energía, hemos tenido mucha gente, estamos muy contentos por el resultado de la gente que nos apoya y nos sigue cada día a nuestras clases. Muy contentos con mis compañeras. En la Vida del Sur también estamos, el lunes y viernes también en Vida del Sur. Así que estamos muy contentos con el recibimiento y la acogida de la gente. Muy feliz. Empezamos con 5 personas, poquito, pero ya vamos en 70, 80, así que bastante motivado, eso sirve mucho, ayuda mucho al espíritu y al cuerpo, mantenerse bien flaco y bien tonificado como tiene que ser ahora en el verano que ya se acerca. Que se atrevan, que se atrevan. Esto igual, en principio cuesta acostumbrarse al ritmo, a la gente, a la exigencia, pero esto de a poco se puede hacer, se puede. De a poquito, de a poquito, clase a clase, perseverancia, se puede llegar a tener buenos resultados. Marcela, mi amiga, del alba. Una invitación especial a todas las mujeres de San Vicente, que vengan a pasarlo bien, que se desestresen, a hacer vida sana, cuerpo sano. Es un grupo genial, así que las esperamos a todas.